Hola, ¿qué tal? Antes que nada, pues me presento, mi nombre es Javiera Alondra Cavada y pues les cuento un poquito de mí. Yo tengo una maestría en ciencias de formación, soy nutrióloga y poco a poco fui enamorándome de la lactancia materna gracias a Ispan, quienes me orientaron, me instruyeron y quienes me han proporcionado herramientas importantísimas. También, bueno, ahorita me encuentro en la dirección general de la Escuela Superior de Psicología al norte de nuestro país, aquí en México y esta escuela pues es una de las más importantes en psicología clínica gracias a pues a todo el esfuerzo del cuerpo docente y de la implementación de estrategias como esta, por ejemplo, a nosotros también nos gusta hacer este tipo de temáticas en donde compartimos información que es relevante, es importante, que contribuye a la formación de los alumnos de una manera integral, de una manera socialmente responsable, de una manera amorosa también, porque pues la salud mental es de suma importancia y bueno, pues yo me encuentro en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es una ciudad que desafortunadamente ha sido altamente transgredida violentada, tanto socialmente como gubernamentalmente, por todos los ejes. Entonces, eso nos ha llevado a tener información más precisa, hacer investigación que sea útil a la sociedad y generar técnicas más eficientes para la subsanación del tejido social. Yo estoy muy agradecida con la Universidad de Galileo porque sabemos que tenemos muchos aspectos afines en cuanto a la formación de los alumnos y en cuanto a los objetivos, ¿verdad? En donde creemos que es de suma importancia que todos contribuyamos para nuestro bienestar social mundial. Y bueno, yo les voy a compartir una clase en donde hablamos de las barreras para la implementación del código de comercialización de sus ciudadanos de la leche materna, lo cual es de mucha relevancia. Es una clase bastante intensa. Voy a hacer todo lo posible por irme lo más rápido. De cualquier forma, cualquier duda que tengan, cualquier aspecto que quieran ustedes aportar también, estoy totalmente disponible. Y bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla. Estoy muy, muy agradecida con la Universidad, la verdad, porque para mí esto es una gran oportunidad de compartir las investigaciones que hemos hecho, de compartir la información que hemos logrado generar con todo este trabajo, ¿verdad? Desde el FAM, desde la Escuela de Psicología, desde la Alianza por la Salud Alimentaria, el Poder del Consumidor. Ha habido muchos aliados y mucha gente, muchos investigadores, que estamos afines a esta temática, preocupados por lo que está pasando en el mundo. Y bueno, pues yo voy a compartirles un pedacito. Esperemos que esto sea de utilidad para su desempeño profesional y personal. Bueno, entonces vamos a compartir la pantalla en donde este... Muy bien. Bueno, pues este... Muy bien. Muy bien. Un segundo. Y, pues, nuevamente, darles las gracias, ¿verdad?, por esta oportunidad tan bonita. Esto, pues, me declaró totalmente libre de conflicto interés de ningún tipo, este, como parte del equipo coordinador de INJUAN y de la alianza de cómo INJUAN es también parte de la alianza por la salud alimentaria. Estamos totalmente comprometidos a realizar todo tipo de investigación y de información que se genera. Es totalmente libre de conflicto interés. Es muy importante que ustedes sepan esto porque esto ha generado horas y horas y horas de investigación, porque luego también, como existe mucha investigación que ya está acelerada, hay que investigar las fuentes, hay que investigar quiénes están produciendo esta información y puede llegar a ser bastante exhaustivo. Quiero empezar también compartiéndoles que mucho de esto se hace con amor. Este, porque la gente que estamos con esto, la mayoría somos voluntarios, la mayoría hacemos este trabajo de manera simplemente por el amor a la vida, el amor a los bebés, el amor a Dios, el amor a nuestras familias, el amor a la sociedad, a un mundo mejor. Entonces, sí es importante que también comprendamos este pequeño punto porque es mucha de las fuerzas que mueve de manera desinteresada y que cuando ponemos esto como un preámbulo, nos da mucha fortaleza, nos da mucha fortaleza para poder combatir las tácticas de la industria, les voy a hablar para combatir seducciones, para combatir mucho mercadeo, muchas estrategias que se utilizan. Entonces, también aquí les pongo mis datos, cualquier cosa que ustedes necesiten, me pueden consultar aquí en este correo o a través de la Universidad de Galileo también. Entonces, bueno, vamos a empezar formalmente, ¿verdad? Imaginemos, este, me gustó mucho esta, esta frase que di en un reporte de UNICEF, porque habla de, este, de lo que es el producto ideal para alimentar e inmunizar a todos los bebés. Imaginemos también que ese producto estuviera al alcance de todos, que no requirieran mantenimiento ni instrucción, y que aparte ayudara a las madres a planificar sus familias y redujera al mismo tiempo el riesgo de cambio. Imaginemos ahora que el mundo se mirara a aprovechar y bueno, pues realmente no es el mundo, ¿verdad? Sino más bien, eh, las estrategias de mercado que se han estado implementando, de acá vamos a ver, pues voy a hacer todo lo posible por brindarles un poco de una foto más amplia, eh, de lo que está pasando en el ámbito de la lactancia materna. Pero, pues, definitivamente y tristemente esto está sucediendo en el mundo. Ahora, si ya sabemos, todos los beneficios de la lactancia son incomparables, innumerables, sabemos que no existe una comparación, un instituto, no existe. Pero, pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que está tan mermada que en la mayoría de los países los porcentajes de la lactancia materna son sumamente bajos? Y, pues, que los bebés no están recibiendo esta, eh, oro blanco, ¿verdad? Eh, para su vida. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, vamos a hablar de cinco barreras en concreto para que ustedes puedan también segregar cada una de las, de las temáticas y que puedan ustedes visualizar un poco en los diferentes aspectos que se involucran en, en la lactancia materna, que es una cosa que es una cosa que no das crédito, ¿verdad? Algo tan bonito, algo tan hermoso, como se ha mercantilizado de una manera tan grotesca. Entonces, pues, pues, una primer barrera es que el bebé antes de nacer, pues, ya lo están mercantilizando, ya viene, eh, pues, con todo un sistema muy devastador. Desafortunadamente, la industria llega primero a la mujer embarazada, hay desconocimiento del tema de parte de los padres de familia y de las parejas, de las familias en general. Y también se ha normalizado mucho el uso del biberón. O sea, cuando alguien, ves un bebé que usa biberón, la gente lo trivializa, no lo ve tan mal. Yo, yo, honestamente, cuando veo a un bebé siendo alimentado con biberón, eh, me da muchas ganas de llorar, me da mucha tristeza y lo veo como una tragedia. Y hay gente que realmente ni, ni siquiera lo, este, lo interioriza, que eso es una mala práctica. Entonces, pues, desafortunadamente vivimos en un mundo que está ahorita ya muy globalizado, en donde a nadie le interesa la salud pública, como decía la investigadora Mario Ineso, este, que la salud pública a nadie le interesa, porque no genera dinero. Entonces, estamos en un modelo económico en donde todo es dinero, dinero, mercantilización, desde lo más pequeño, como una idea, un, ahorita ya con lo del COVID, ya hasta el oxígeno, este, se está mercantilizando. Entonces, nada más para que vean la magnitud, el agua se mercantiliza, el, este, el alimento, pues, ni se diga, la leche materna, pues, ni se diga, ¿verdad? Este, o todo lo que hay alrededor de ello, la, los mismos matrimonios, las familias, todo está mercantilizado. Entonces, eh, es algo muy fuerte porque vivimos en un ambiente sumamente grotesco, en donde el modelo económico, eh, impulsa a que, a que la industria tenga tanto poder. Entonces, entonces, podemos ver, vean nada más como estos grandes monopolios, ¿verdad? Este, se convierten en casi, casi los dueños de, del mundo, en el sentido en donde el, el agua, los alimentos básicos, en mucha la productividad, eh, de la tierra, la domina ya, eh, unas cuantas empresas, estos monopolios, aquí podemos visualizar con esta imagen como una empresa domina muchas, eh, y son muy poquitas empresas las que dominan el mundo. Entonces, aquí lo, lo triste es que son malas prácticas, malas prácticas. O sea, son productos de baja calidad y se anuncian como de buena calidad, son productos, eh, en donde se utilizan, es que mucho, mucho esclavismo laboral, malas prácticas también, eh, laborales, eh, hay muy poca protección a, a, a los individuos, a los humanos, y hay mucho acaparamiento. Entonces, pues, 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 esto es ahorita un panorama bastante deplorable. Entonces, vemos también, pues, que el negocio de las fórmulas es uno de los que mayores, mayores, eh, insumos monetarios generan. Y desde aquí ya se enganchan también para tener nuevos consumidores, ahorita les voy a explicar cómo. Entonces, el pobre bebé todavía ni siquiera llega a la tierra y ya se le están mercantilizando, ya se le está invadiendo. Por ejemplo, en la época de los 70s, 80s, antes había un poquito de más regulación en cuanto a la publicidad dirigida a los niños, a los padres. No en el caso de los ciudadanos porque era algo como un poco más nuevo, pero en cuanto a lo general, porque estamos hablando de la mercantilización. Y como esto ha contribuido mucho a que las industrias de fórmulas tengan mayor poder. Entonces, antes la publicidad se dirigía a los papás. Pero entonces, tristemente, hay trabajos en la escuela de psicología, psicólogos muy sofisticados empezaron a hacer estudios y empezaron a ver que los papás eran un problema. Entonces, empezaron a dirigir toda la publicidad a los niños, de tal forma que se empieza a promover el amistadurismo. Entonces, hoy en día, pues ya lo vemos, lo vemos hace 20, 30 años también, en donde tú ya antes le dabas un peso a un niño y a lo mejor lo ahorraba o se compraba un juguetito o iba y compraba una naranja. Ahora, pues ya compran todos los niños fuera porquería, ya por su propia cuenta. Entonces, estamos hablando de que, por ejemplo, muchas de las generaciones que conocemos ahorita de las madres jóvenes o los mujeres que están teniendo bebés, pues son de hijos de generaciones que ya fueron invadidos, que ya se convirtieron a un consumidor, están dentro del consumismo, que ya viene una cuestión generacional, en donde ya se nos hace muy innato la cuestión del consumismo. Muchas generaciones, hoy en día ya no lo ven como consumismo, ya es lo normal para ellos, porque no tienen el antes y el después. Hay muchos, varios países que no tienen este antecedente, ¿verdad? En donde tú sabías cómo se cultivaban los alimentos, sabías de dónde venía, sabías la procedencia del alimento natural y hoy eso ya no se conoce. En muchos países, en algunos, en algunos, en algunos países, en algunos países, en algunos países. Entonces, algo que ha sido, que fue muy, muy exitoso fue la omnipresencia de productos. O sea, esto se llama publicidad de inerción. De tal manera que tú, por ejemplo, a dónde vas, tú puedes ver que hay productos, 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 productos por todos lados, o se incluye en el área rural, en el área urbana, en todos lados. Y algo que, pues, vemos es que la mayoría de estos productos continúan a su cara añadida y ahorita les voy a hablar un poquito más de eso. Pero sí quiero que vean esta, pues, esta invasión, ¿verdad? Porque antes era como muy de la ciudad y en los sectores rurales, pues, ya no se veía tanto. Pero ahora ya es indiscriminado muchas veces hasta se ve más en el sector rural. Entonces, es algo muy triste. Pero, pues, ha sido por esta mercantilización de las que les hablo, les hablo. Otra cosa que ha sido algo muy eficiente es estos como miles de opción. Porque el tener tantas opciones, en este caso estamos hablando, aquí les pongo ejemplos de productos, pero igual sucede con las fórmulas. Entonces, genera con mucha ansiedad por, este, genera mucha ansiedad e induce a que uno, pues, no lea, no lea los etiquetados porque hay que decir ya, lo que se vea mejor y, pues, también un poco los costos, ¿verdad? Lo más económico. Entonces, esto también ha sido estratégico. Lo más económico. Entonces, vemos que esto genera ansiedad, y lo vemos también en los etiquetas de las fórmulas, estupidos de letras, estupidos de cosas que ni siquiera alcanzamos a verlo porque las letras son tan pequeñas, que nos genera esta como ya rechazo ya nada más agarras el que escuchaste agarras el que escuchaste que era el menos peor el que te recomendaron el que a lo mejor viste más publicidad de eso el que te pareció pues menos mal pero ya es muy difícil detectar voy a volver a ver entonces algo que también ha incluido muchísimo en esta mercantilización ha sido que por ejemplo lo que les decía antes de que el bebé llegue a la tierra ya se le está mercantilizando y algo que se puso muy de moda fue la cesárea entonces cuando empezaron las cesáreas era muy costoso entonces la gente decía ay no es la cesárea es porque este porque es más cara entonces por eso te la promueve y luego empezó a suceder que la cesárea ya no era tan costosa entonces la gente empezó a confiar y empezó a decir ah no esto es muy necesario y o sorpresa y o sorpresa no es cierto porque la OMS establece que en un país no debe haber más del 10% de cesáreas porque la cesárea es para casos urgentes es súper 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 necesario en donde está en riesgo la vida del bebé y fíjense lo que pasa aquí que en el caso en el caso de mi país que es el 45% de los nacimientos son por cesárea entonces ¿dónde está la ganancia? en todos los alimentos médicos todos los instrumentos médicos todo es desechable desde las gasas desde los este todos los pues lo que te ponen los uniformes toallitas son muchos muchos los este productos que se utilizan la cesárea que es una otra gran industria y otra cosa que ha sido muy importante es que por ejemplo en el caso de la cesárea ¿qué pasa? cuando la mamá se le se le indica que la cinta va a ser por cesárea la te duermen de la cintura para abajo por dos motivos uno esto es para no no puedes anestesiar completamente porque también el bebé se va a anestesiar ¿verdad? entonces lo puedes matar al bebé ¿por qué? pues porque la cantidad de anestesia no va a ser tolerable y la otra es para que puedas amamantar entonces fíjate lo que te dicen o bueno al menos lo que me dijeron a mí este que así fue como yo empecé en toda esta travesía de de así una manera muy aguerrida de investigar más porque cuando mi bebé iba a nacer yo iba todo natural todo natural todo natural y de repente me dijeron ay va a tener que ser por cesárea ah cariño ¿por qué? ay no pues es que el bebé no ha bajado este y no estás dilatado y ya se te rompió la fuente y total que yo me saqué de onda porque luego de repente vi que había mucho cesárea ¿no? y cuando yo quise amamantar a mi bebé me lo quitaron inmediatamente nomás me dejaron casi casi verlo darle un besito y me lo quitaron y yo así de oigan pero yo quiero amamantar ay no es que lo podemos clientear es que tenemos que hacer esto es que le doy y miles de cosas y yo así de no imagínense o sea cómo te vas a poner a pelear ¿verdad? con la el vientre abierto y decirles no mi bebé quiero amamantar la primera hora o sea estás en la en la mayor vulnerabilidad que el humano pueda estar entonces este inmediatamente se llevan a los bebés y ándale que les enchufan el liderón entonces sin que la mamá sepa porque muchas veces lo hacen como protocolo en los hospitales entonces esto está muy rudo y vean el impacto que ha tenido en el país en el caso de México este este es un dato del 2012 el del 85% ahora ya afortunadamente gracias a sin atrevo a decir gracias a IFAN y a la Alianza por la Salud Alimentaria este donde todos en conjunto hemos ido impulsando las que hayan mejores prácticas de la cansa materna ha habido un impacto ahí de tal forma que ahorita pues ya es antes era el 15% 14.5% y ahora ya es el 28 punto 8.9% casi el 30 vamos a decir este de tal forma que ahorita pues más menos el 70% de nuestros bebés están haciendo la fórmula infantil entonces nos lleva a la a lo que es la segunda barrera que es la industria aquí va a estar fuertísimo va desde engaños mezclan mentiras manipulación corrupción o sea aquí ya se involucra o sea ya la verdad es que la industria ya ha habido muchas mezcolanzas ahorita ya desafortunadamente existen muy pocas industrias muy pocas empresas que tienen buenas prácticas que son este de pequeños productores que son amigables al ambiente que son amigables a la población que realmente tiene una utilidad y una un aspecto muy positivo para la gente porque pues obvio la industria o sea no no es malo que exista industria ¿por qué? porque la industria ha permitido tan muchos avances ¿verdad? tanto en el área de la alimentación como mucha tecnología y todo el problema no es que haya industria el problema es que existan estos monopolios y esta gran industria como dijo la doctora Chang en algún momento esta gran industria que corrompe que quiere asumir un papel que no es un papel que quiere jugar como gobierno que quiere educar que quiere hacer todas estas prácticas que no son propiamente la industria entonces esto es lo grave entonces vemos que muchas de las enfermedades que vemos ahora pues ya no antes la mayoría de la gente se enfermaba enfermada por cuestiones infecciosas o por mosquitos ¿verdad? que eran los vectores que mandaban ahí de un lado a otro las infecciones mortales ahora pues ya el vector cambió ahora ya pues estos grandes monopolios gastan millones y millones y millones de dólares en publicidad y cabildo para vender sus productos ese es grande gran parte del problema de este tipo de industria porque también son ganancias 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 y con no hay un tope de ganancias no es de que tú digas ah nuestra meta de este año o esta década va a ser de una ganancia de tantos millones sino que por ejemplo en este este mes venimos tanto el siguiente mes vamos por más y el siguiente mes más y el siguiente mes más y el siguiente año más y los siguientes diez años más no hay un tope entonces dices oye pues qué va a pasar con el mundo pues lo vas a saquear que es lo que está pasando ahorita entonces es también gran parte del problema cosa que no sucede por ejemplo con las cooperativas o con las las que son sociedades en donde pues tú tienes tus metas tus objetivos y tu objetivo es producción suficiente para tal población o tus ganancias suficientes para las familias involucradas pero no es una cosa en donde no hay un tope en donde no hay un fondo tampoco entonces estamos hablando de que literalmente es un barrí sin fondo y desafortunadamente dentro de lo que es este contexto pues las prácticas de la industria de alimentos y bebidas donde se involucran por ejemplo las alimentos para bebés que han sido utilizados para comprar la lealtad e inculcar la duda confundir la opinión pública y evitarla con el gobierno o sea este es el problema también ¿verdad? que lo dijo el doctor Brownell ya hace tiempo pero estamos hablando de que pues son tácticas muy desleales y lo podemos saber algunas algo que ha sido muy eficiente ha sido la manipulación de evidencia científica en donde por ejemplo en el caso de los bebés te dicen ay no se ha comprobado que este ingrediente por ejemplo el DHA ay que este ingrediente está avalado y este aquí está la evidencia científica o luego por ejemplo se ha comprobado que cuando da fórmula a un bebé prematuro que aumenta peso más rápido y cosas así que van deslizando y van manipulando evidencia científica para sus intereses y van anulando evidencia científica epidemigna libre de conflicto de interés por eso es tan importante que luego ahora esto ha sido ha crecido tanto que ahora los investigadores tienen que declarar conflicto de interés entonces hay mucha manipulación y desgiversación de lo que es la ciencia y bueno esta es otra táctica verdad pero es parte de lo que es esta este desgiversación de la información en donde se hace una mezcla de verdades muy populares con mentiras muy sofisticadas entonces la gente cognitivamente hablando cuando tienes un mensaje muy complejo realmente nada más captas como lo que es más popular o lo que logras comprender un poquito más y lo que no logras entender pues no le pones tanta atención pero asimiles el mensaje completo entonces así ha sido como la industria se ha ido metiendo bastante fíjense este es una muy buen ejemplo de la mezcla y la es como una disonancia cognoscitiva verdad porque te confunde son dos mensajes a la vez entonces está muy raro vemos la foto de la de la mujer amamantando y dices wow para empezar esto es una violación al código ah porque no puedes usar bebés no puedes usar entonces ok pero aquí te dicen ay no es que estoy comiendo la lactancia entonces dice la organización mundial de la salud recomienda la lactancia exclusiva durante los primeros seis meses de vida de los bebés saludables que la ciudad terminó la lactancia indicó adentro la ONCE recomienda ahorita vamos a ver la recomendación oficial pero recomienda a todos los bebés no nada más a los que nacieron a término no nada más a los bebés saludables a todos los bebés este la lactancia materna entonces aquí ya por ejemplo también la parte durante los primeros seis meses es dos años dos años y más pero aquí nomás te ponen una partecita entonces es mitad del mensaje y aparte mezclado con mentiras sofisticadas luego también podemos ver este como estas como constantes violaciones dobles mensajes todo el tiempo, todo el tiempo miren por ejemplo aquí mi primer jugo bebé es orgánico pero adivinen que es muy orgánico pero realmente es proveniente de concentrados de jugo que es el otro tipo de mi instante este también por ejemplo este yogurcito en internet que está muy un poco regulado ahora ya parte de las estrategias es que luego te dan un sitio el sitio web no tiene nada pero luego te llevan a otros y a otros y a otros como para no no vincular quiere decir que están haciendo este promoción pero de una manera indirecta si lo hacen este por ejemplo se llama Windows Display en donde fíjense que chistoso ¿no? como esta es una farmacia en la Ciudad de México y como pues el consumidor está adentro pero todas las caras están hacia afuera no sé si se logran percibir eso entonces esto también es una táctica que confunde ¿verdad? porque es una farmacia que te están vendiendo un producto que es inapropiado entonces doble mensaje otra cosa por ejemplo este utilizan institutos o sea no se han generado una cantidad de institutos ya casi casi cada cada empresa tiene su instituto este de investigación en donde promueven y hacen investigaciones y le pagan a investigadores y que todo es todo muy serio pero realmente todo es un conflicto de interés y desafortunadamente los investigadores caen en estas en estos engaños y en esta seducción otra cosa que también pasa es que luego se van con el gobierno cabildean o sea se ponen a invertir millones y millones y millones de dólares en promoverse a sí mismos o en querer convencer eso es el cabildean es querer convencer de lo que es tu estrategia para poder este tener una posición en el gobierno otra cosa que ha sido algo muy sofisticado y que es algo muy nuevo bueno relativamente nuevo porque lo vienen haciendo por años y apenas estamos investigando al respecto es incorporar ingredientes en las fórmulas que generan dependencia porque son tan intensos y tan deliciosos que por ejemplo en el bebé como les comenté que se arrebatan al bebé al bebé de la mamá y lo primero que le dan es la fórmula y lo primero que prueba es un una como droga entonces ahí ya enganchaste al bebé porque cuando se lo regresan a la mamá pues ya el sabor del seno materno pues ya no le vas a ver igual porque lo intenso de acá de la fórmula del sabor intensísimo no va a hacer lo mismo entonces añade el azúcar de forma este pues ahora sí que pues con toda la maña para enganchar y generar una adicción ahorita vamos a verlo miren este fue un estudio que hicimos así rapidito en donde que ahorita estamos viendo la posibilidad de actualizar estos datos ¿verdad? porque esto fue en 2003 en 2011 analizamos varias fórmulas y vimos que traen del 28 al 54% de azúcar y vean los diferentes tipos de azúcar ¿verdad? o sea nada más la infagrosi traía sacarosa pero muy son otros nombres de indulzantes pero fíjense ya haciendo sacando datos fue un análisis muy muy complejo porque la los etiquetados no traen la información entonces son cálculos mucho cálculo para poder determinar la cantidad de azúcar añadida y vean lo que encontramos que de esos porcentajes que les mostré el 50 al menos el 50% es azúcar añadido cuando ya hicimos por ejemplo el número de petadas que el bebé consume al día y dependiendo de la edad puede un bebé está consumiendo de 3 a 6 cucharadas de azúcar diaria diaria entonces ustedes díganme si no no van a hacerse adictos al azúcar entonces en el momento que tú le quieres quitar la fórmula al bebé porque hay mamás que mezclan ay mientras llego a la casa ay mientras me voy a trabajar porque le den el el biberoncito entonces en ese mientras pues tu bebé está haciendo que está generando una adicción al azúcar entonces ya cuando regresas claro que el bebé por eso es muy popular se ha convertido mucho esta onda muy popular de que ay es que no lo quiso bueno si no lo quiso hay que investigar por qué si le habían si le hicieron fórmula primero pero luego las mujeres que mezclan cuando mezclas la fórmula va a ganar por qué por este asunto y si quiero que sepan que este esto lo hacen de adrede la industria lo hace de adrede lo hace con ese propósito de generar la adicción y poder generar consumidores de por vida o sea es el objetivo y vean nada más cuánto se anda consumiendo un bebé este más o menos en dos meses imagínense un bebito así recién nacidito en dos meses ya se echó este kilo y medio de azúcar es una cosa extrafalaria no no das crédito que esto esté sucediendo pero está sucediendo en el mundo y vean este nosotros hicimos el análisis del etiquetado pero aquí por ejemplo el doctor Michael Goran si hizo el análisis de la cantidad de azúcares que venían bioquímicamente y vean más o menos encontraron más o menos domingo o sea que más o menos el más del de el 20% de las calorías provienen de azúcar añadido y no nada más eso sino que también este de de tipo de jarabe maya tapitosa en algunas o jarabe de maíz que metabólicamente es mucho más complejo entonces este esto como reafirma la cantidad de azúcares que vienen en las fórmulas y como la industria ante esto que empezaron a ver que ya se está analizando más la onda del azúcar entonces vean lo que hace nuevamente regresamos a la onda de las tácticas que dice en el etiquetado te ponen hay que tiene azúcar añadida pero por ejemplo en el caso de México cuando es sacarosa entonces la nomenclatura es azúcar pero cuando tiene otros azúcares entonces los tienes que poner azúcares entonces aquí digamos que técnicamente no infringen en la norma porque no tiene sacarosa pero si tiene indulzante si tiene azúcar o sea también tenía entonces este pues las mujeres se confían los papás se confían y es el mismo panorama para los alimentos industrializados de bebés sabemos aquí le pongo el hummus de mi primer jugo como el top ¿verdad? porque era puro concentrado azúcar o sea era 100% puro azúcar de ahí fuimos viendo papillas de vegetales papillas este de cereal con arroz y cosas así y vean o sea hasta los productos salados contienen azúcar añadida entonces dices a ver ¿por qué crees que hacen esto la industria? pues para mantener a los bebés adictos vean más o menos hicimos nosotros porque luego anduvimos haciendo talleres en diferentes partes de la república y con diferentes grupos desde nutriólogos profesionales de la salud médicos este gente de gobierno de todos lados hicimos más o menos sondeos y vimos que un bebé por ejemplo aquí no se alcanza a ver bien hay un palo no salió esa pantallita un lactante está consumiendo como ya les mencioné de como 3 a 10 cucharadas cafeteras de azúcar un niño un preescolar de 15 a 20 si no es que más dependiendo de la dieta este que lleve y un adulto de 25 a 30 cucharadas cafeteras de azúcar diaria entonces pues aquí vemos ahorita por ejemplo dices bueno ahora ya entiendo por qué tengo muchos problemas de salud de diabetes de obesidad de hipertensión de todos los los trastornos metabólicos que te puedas imaginar ahora aquí lo triste es que miren por ejemplo aquí vemos tres productitos saludables aquí no vemos nada de chatarra y aquí me faltó ponerles ya la fórmula con sus cucharaditas de azúcar que contiene una fórmula aquí esto es puro saludable puro gusto saludable entonces cómo la gente va a poder determinar las cantidades tan elevadas es algo muy muy este fuerte lo que está pasando y vemos por ejemplo pues que existen diferentes 56 diferentes tipos de azúcar entonces bueno y cómo le voy a hacer para saber la cantidad o si un producto tiene azúcar porque ya de hecho ya casi casi ya lo sacaron a paso de moda entonces ya son miles de nombres entonces se convierte en algo muy muy difícil de determinar para los padres de familia que trabajaron en la salud del gobierno ahora cuál es el problema que por ejemplo miren esto la industria lo sabe porque de hecho han hecho mucha investigación en este sentido y hay algo que se llama el risk point aquí lo voy a mencionar pero aquí se ha visto que por ejemplo se prenden los mismos centros de placer con el azúcar que con la cocaína entonces si tú a tu bebé el primer alimento que le das es cocaína creo que estamos en problema entonces esto es una gran barrera para que las madres puedan amamantar porque con una probadita que tengan ahí las mamás el bebé con estos sabores tan intensos tan dulces entonces si la mamá le quiere quitar la sustancia pues va a ser muy difícil muchas estrategias tienes que hacer porque el bebé va a llorar incansablemente le va a doler la cabeza obvio pero no te va a poder decir ay no dole la cabeza pues no nomás de estar llore llore y llore te va a hacer fataletas entonces llega un punto en donde la familia se desespera y dice ah no es que lo que quiero es la fórmula ah y es que ya no puso mi techo ya no puso mi leche o fue alérgico o no le cayó o te las miles de razones que ya conocemos como trabajadores de la salud futuros trabajadores de la salud pero si quiero que vean este panorama del porqué esto es una gran gran estrategia a la industria en donde han modificado químicamente los productos y está muy estudiado de tal en donde hacen investigaciones en donde añaden más azúcar añaden más sal y luego más azúcar y más sal hasta el punto en donde te te genera este este bliss point que es un un punto de placer así de ah que es irresistible entonces que se ha visto que cuando es mucha azúcar mucha grasa mucha sal es una adicción en la la cocaína te hace comer sin parar o sea el bebé se puede consumir si tú le das el biberón de de esos gordotes de esos de como 10 onzas o ya creo que hay yo creo ya de 15 onzas o no sé este se lo se lo consume todo ¿por qué? porque le inhibe centros de saciedad y la otra es que nada más se te antoja eso te hace tener poca variedad entonces ya no se te antoja nada más porque la célula tiene memoria entonces la memoria es que ay eso estuvo muy rico entonces eres más puro de eso entonces esto sí es súper sofisticado hay mucha investigación aquí pongo una referencia nada más pero son muchas referencias de las que hay del bleed point de tal forma que este ahorita ya es una atrocidad aparte el alto consumo de azúcar te va a producir adicción ¿verdad? y los otros problemas caries sobrepeso obesidad diabetes se disminuye el costo intelectual tanto por no recibir la leche materna como por consumir el azúcar porque pasan las dos cosas entonces esto está muy fuerte este te afecta tus niveles de dopamina y serotonina hay cambios en la conducta muy súbitos entonces de repente el niño anda todo como pelotita y luego de repente deprimido este y también pues si se ha visto que los bebés luego son más violentos tienen ansiedad depresión entre otros padecen ¿cuál es la tercera barrera? pues la tercera barrera es los trabajadores de la salud porque pues puede ser por ignorancia indiferencia anomia que es que ya estás tan harto de un problema que ya te genera como falta de interés en el asunto fatiga de compasión esto le pasa mucho a los médicos falta de herramientas para los mismos este y pues esto no está tan incorrupto entonces lo que les comentaba de este ¿cómo van a poder las las familias luchar en la sala de parto o en la en la este ¿cómo se llama? cesárea que te den la primera hora como es lo indicado que es sumamente importante esta primera hora porque es tu primer contacto o sea tú debes de permitir que el bebé huela a la mamá que la conozca que pruebe el seno materno que pruebe la leche que busque su propio alimento pero ¿qué sucede? esto te lo merva en esta primera hora o sea las las mujeres estamos en una vulnerabilidad tan increíblemente elevada en este punto la mujer y el bebé porque aquí es tierra de nadie más que del ginecólogo que está ahí en turno de las enfermeras y si te tocó uno bueno pues aleluya espero espero que ustedes sean de esos buenos por supuesto que van a ser de esos buenos más les vale este entonces si te tocó uno que estudió ay qué padrísimo este si te tocó uno que no estudió y que no se sabe bien la recomendación uy pues si es o sea se convierte en un lujo el poder dar esa primera hora ni se diga todos los matos entonces cómo te vas a estar peleando entonces tu primer barrera y pues vas a trabajar en la salud por favor hay que estar actualizados fíjense acá en Ciudad Juárez hizo un estudio en donde se le preguntó a los trabajadores de la salud que conocían la recomendación de los dos años o más y qué tanto la implementaban este y el 40% de los trabajadores de la salud no conocían la recomendación y digo que esto está bajo este porcentaje bueno ahorita ya quién sabe ahorita ya muchos trabajadores ya han ido mucha más campaña gracias nuevamente gracias a Irma porque es que la verdad este y a todos los voluntarios los aliados la gente que está promoviendo todo el tiempo que este futuramente ustedes van a ser de esos o ya lo son y otra cosa es más del 50% no implementaban las recomendaciones aunque las hicieran entonces dices bueno y luego entonces gran gran parte de estos problemas porque el trabajador de la salud no se actualiza ahora yo entiendo también que cómo se va a actualizar si lo traen a gorro con mil pacientes en un turno entonces cómo le va a dar toda la atención a la mujer y al bebé si apenas se pueden respirar otra cosa que sucede por ejemplo aquí en México ni a las mujeres ni a las doctoras nos dejan amamantar en el hospital en sus guardias entonces es sumamente importante que por ejemplo que se sepa que la indicación es la primera hora la primera hora luego de ahí le sirve de forma exclusiva durante los primeros seis meses quienes transgreden esta indicación los primeros que transgreden esta indicación son los en el hospital porque en el hospital le dan otra cosa que no es leche materna que es glucosa o le dan fórmula luego también es importante que se conozca que es a libre demanda porque luego sucede que por ejemplo ah sí señora no se llena el niño ah bueno tenga complementele con esta fórmula en lugar de que oye señora no mire la recomendación es a libre de mano es tan frecuente como el bebé lo solicite día y noche y tampoco con el uso de vibromes que tiene su chupeta porque luego también ahorita se está poniendo mucha moda que por ejemplo las mujeres se traen la leche y la dejan en el biberón este y se las dan con biberón pero luego saben que sucede se pierde el reflejo de succión entonces ya cuando el bebé está con la mujer entonces ya no succiona de la misma manera ¿por qué? porque el biberón es así y cae por goteo entonces no hay forma que el bebé lo autorregule entonces este el bebé ya no tiene que succionar ya no tiene que mover sus cuchadas sus manitas sino que ya no más está así recibiendo por goteo entonces ya cuando viene el seno materno y hay que succionar fuerte pues el bebé ya no quiere ¿verdad? porque vean no pues es que ya me están dando por goteo entonces luego viene la falta de producción de leche a partir de los seis meses se deben introducir los alimentos que sean seguros que sean por ejemplo seguros Gerber no es seguro porque tienen su cara añadida este o inclusive por ejemplo del mismo Gerber tienen la línea este la línea orgánica y la inorgánica la inorgánica es como lo baratito lo chafa y eso viene de las papillas vienen por ejemplo de concentrado de fruta que es pura azúcar y la orgánica si viene de puré ¡ah! ¡qué curioso! entonces dices oye este el alimento tiene que ser seguro para el bebé y mantener la lactancia hasta dos años o más o sea es bien importante esto porque muchas veces se les olvida ahora también es bien importante que el trabajador de la salud proporcione este dato a las mamás para que las mamás sepan cómo defenderse porque si la mamá sabe que la indicación oficial perdón que la indicación oficial está hasta los dos años o más y luego viene un trabajador de la salud y le dice ¡ay no señora! es que hasta los ocho meses o no es que nada más son los seis meses entonces ya la mamá dice no discúlpenme pero la OMS dice que es para este es dos años o más porque usted me está diciendo algo diferente una vez me pasó con un me pasó con un neonatólogo neonatólogo que le dice ¡ay es que me han dicho que hasta los dos años! y luego este no él decía que era hasta el año y dices ¡oh! ya es ya era muy moderno porque indicaba que hasta el año bueno esto fue hace doce años ahorita ya nos tuvimos un panorama gracias a a universidades como la Galileo gracias a universidades como la superior de psicología gracias a promotores de la lactancia como la doctora Vilma Chávez como todos los médicos maravillosos que colaboran con el FAN y que están promoviendo los voluntarios gracias a toda esa gente se ha ido promoviendo que es hasta los dos años pero cuando a mí me tocó era una cosa increíble que era unánime que la gente no sabía que era hasta los dos años entonces si tú a la mamá la empoderas y a las familias y le dices la importancia y que sea hasta los mínimos dos años entonces ya es otro panorama porque si viene la mamá viene un trabajador de la salud y te dice lo contrario entonces tú ya tienes que defenderte pero si no entonces ya obligas a que el trabajador de la salud se actualice verdad si tú tienes la información como familia con padre de familia pero si ni el trabajador de la salud ni la ni las familias ni el gobierno ni nadie tiene la información dices bueno entonces pues por eso la industria ha encontrado tanto recuerdo otra cosa es que por ejemplo pues a los trabajadores de la salud los se dicen mucho con regalos viajes beneficios estatus privilegios congresos todo este insumos material de todo tipo entonces por ejemplo cuando te el el representante médico va a tu consultorio y te promueve te da la fórmula junto con algunos otros medicamentos o sea que aparte te da muestras de otros medicamentos para gastroenteritis para inflamaciones para muchas cosas entonces si es importante que el trabajador de la salud no se deje seducir porque una vida de un bebé no vale tu viaje no vale tu beneficio que te van a dar porque estamos hablando de una vida ahora estamos hablando ya les mostré como que sucede cuando ingieres el azúcar ahora imagínense todo el no obtener todos los beneficios de la leche materna no el cerebro del bebé no se desarrolla igual o sea es otro ser humano el que se desarrolla cuando no obtienes leche materna entonces vale la pena eso tu viaje vale la pena tu beneficio tus articulitos que te dieron tus leyes que te dieron tu congreso no lo vale porque estamos hablando una vida entonces es importante que el trabajador de la salud pues sepa sus legislaciones que amparan a la aquí en México por ejemplo tenemos todas estas legislaciones y no 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 se llevan a cabo ahorita voy a hablar un poquito más de eso cuál es nuestra cuarta barrera el ambiente social definitivamente ahorita ay es algo bien triste pero vamos a cambiarlo gracias vamos a cambiarlo la normalización del biberón por ejemplo que se vea mal que a un bebé mayor de dos años lo lo estén amamantando que es importante que sepamos que técnicamente no es lactancia prolongada después de los dos años sino como ya por ahí de los cuatro o cinco no se no está establecido rigurosamente que es exactamente lactancia prolongada pero se maneja un poquito dependiendo de cada cultura como la recomendación es de hasta mínimo dos años entonces de dos años en adelante algunos este organismos lo manejan como que esto es la lactancia prolongada hay gente que dice que la lactancia prolongada es después de los seis meses no 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 entonces esto es bien importante también porque este hay veces de un año que ya los están boicoteando de que ay y es que está tan grande como es posible que te hable de pecho y es que lo vas a este a malimponer y es que este es que eso ya no está bien ay no es que el niño ya camina y así podemos encontrar una gama de de dichos sociales que pues que también es una barrera o por ejemplo cuando una mujer está amamantando un público que esto a mí se me hace absurdo no sé cómo llegamos a esto la verdad bueno por todas las prácticas que ya les enseñé porque esto viene desingeniando por generación tras generación tras generación que a la gente le contraste que una mujer está amamantando o sea cómo se ha ido desnaturalizando la lactancia antes eso no pasaba o sea antes cuando era lo normal que veas una mujer amamantando era lo normal o hasta era raro y decías oye pues dale pecho pero ahora como es así de el escándalo o luego por ejemplo los escándalos que se han hecho de que en los espacios públicos o por ejemplo la hipersensualización del seno o sea de que tú estás amamantando y luego de repente te ve un viejo así bien divinoso así de ay y tú te sientes incómoda porque dices ay me inventes o sea le estoy dando comer a mi hijo y usted ya está ahí imagínate que tanta cosa entonces eso es algo también muy desagradable y la ignorancia también tanto de las familias de la sociedad en general que este de las de las mismas como restaurantes o los espacios públicos que eh eh que satanizan un poco la onda de que la eh los bebés estén siendo amamantados después de los dos años inclusive por ejemplo hay películas ha habido algunas películas o algunos programas en donde eh un ve un niño más grandecito cuatro años se está haciendo amamantado y lo lo ponen como algo negativo entonces eso está mal eso está mal y eso ha influenciado mucho en que la sociedad tenga una visión equivocada de la lactancia también mucho es como todo el caldo todo el caldo que estamos viviendo ahorita esta como hiper exposición a sustancias aquí ya no valoramos eh la cuestión del amor todo ese todo esto sexualizado conductas violentas pues todo este como caos que hay en nuestra sociedad también incluye ¿por qué? pues porque luego como nuestros acelerados todos irritables queremos puro eh gratificación inmediata entonces ya el acto de amamantar es un problema porque quiere esto rapidito y ándale y prepáele rapidito la fórmula y enchufe al niño al 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 biberón rapidito todo rapidito y córrele y este y y ya no va al trabajo y y todo es acelerado o sea es todo el caldo eh social que tampoco ayuda a que la mujer pueda amamantar y luego al final fíjense como son carajos también los de la industria ¿verdad? porque luego te dicen ay es que es que es responsabilidad del individuo y lo peor es que luego también la gente anda repitiendo estos mensajes el trabajador de la salud también anda repitiendo estos mensajes este cuando realmente es una responsabilidad colectiva qué aspectos sociales pues son importantes y que que tanto promueven como interfieren por ejemplo si una familia está todo el tiempo enojada todo el tiempo de mal humor problema tras problema tras problema pues claro que el amamantar va a ser otro problema pero cuando es una hay la familia tiene la la el hábito de utilizar el humor como recurso de tener espacios recreativos de leer de estar en un ambiente sano y tiene este tiene comunicación tiene buen buenas relaciones entonces todo lo demás ya se convierte lo incorporas y desde qué manera puedes como trabajarlo pero cuando está todo está todo saturado lleno de problemas lleno de griterío lleno de este infelicidad lleno de complejidad entonces ya el bebé que está amamantado ya termina siendo otro problema más porque hay el niño y es que si no está esta entonces el niño no va a poder comer es que lo tienen que tener pegado a la chique este y luego y es que necesita trabajar y entonces se convierte en un problema pero cuando luego le damos vuelta al al asunto en donde se promueven comunidades afectivas el humor la risa buenos hábitos de de valores de amor de este estar bien en familia pues esto también va a permitir que la lactancia sea sea más efectiva bueno la quinta barrera es el gobierno esto es una gran barrera porque tanto la misma ignorancia indiferencia la misma corrupción falta herramienta pues lo estoy así exactamente lo mismo que con los trabajadores locales este porque sucede exactamente lo mismo con el gobierno hay que estar muy son como de los primeros vulnerables en en creer los mensajes de la industria porque por ejemplo estas son frases estratégicas que usa la industria de educación nosotros somos parte de la solución que van a perder empleo podemos trabajar en conjunto las causas son multifactoriales o luego por ejemplo estrategias como calentar en los mil días implementación ahora hay que suplementar a la mamá para que produzca más leche la producción de extractor de leche este o las luchas para la mujer que está en periodo de lactancia todo esto el gobierno hagan de cuenta que es así como este el el platillo fuerte para la industria para estar promoviendo esto entonces hay que estar atentos a esto porque el gobierno es muy vulnerable a este tipo de cosas luego pues sin duda pues la parte de las violaciones sistemáticas y que no existe un monitoreo adecuado que no existan que se permitan por ejemplo como aquí que podemos ver que este fundación FEMSA y Nestlé van a donar tres latas cuando son estados de emergencia este que permita el gobierno este tipo de prácticas en congresos o por ejemplo que hay en los hospitales que no haya monitoreos que esto pues ya lo conocen muy bien que permitan anuncios que permitan por ejemplo ahora que fue lo del COVID que de volar la industria lo agarró de vulnerabilidad vean esto pasa en todo el mundo este de cómo se hacen estas alianzas con el gobierno y este con la con las empresas para beneficiar a la población vean aquí por ejemplo cómo se utilizó tanto el el COVID para para poder promover entonces que la que el gobierno no ponga un alto a esto de forma bien seria y sistematizada esto es parte del problema ¿verdad? miren lo que les comentaba que el Nestlé realiza donativos donativos este y luego fíjense cómo le ponen no le ponen la fórmula infantil le ponen alimentos especializados para para instituciones profesionales de la salud entonces pues ya se empieza a hacer toda esta mezcolanza de las de las complicidades entre gobiernos trabajadores de la salud y este muchas veces la misma familia que dice no pues de que me den algo a que no me den nada pues mejor denme la fórmula igual yo veo a quien se la doy a lo mejor no se la doy al bebé pero se la doy al otro chiquito o se la doy y me la tomo yo honestamente yo iba a hacer eso la usaba para mi café y a mí le echaba azúcar entonces porque a mí me daban en el consultorio me daban fórmula entonces yo decía ¿qué hago con esto? no se la voy a dar entonces me la consumía yo pero luego fue cuando me empecé a dar cuenta de las cantidades tan elevadas de azúcares porque decía ay es que está tan dulce esta cosa ay que está muy rica entonces empecé a leer bien las etiquetas y me vuelto cuando entonces esto es una ventana de oportunidad pero esto el hecho de que el gobierno no regule por ejemplo aquí en el caso en México alimentación infantil durante emergencias no existen indicadores aquí o monitores de evaluación son muy escasos y aparte no son efectivos y aparte algunos de los de los monitoreos los hace la misma industria entonces este entonces todo este tipo de cosas son muy muy importantes otra cosa que es muy importante es que los gobiernos no regulan con base a las recomendaciones oficiales entonces hay que también compartir esta información a gobierno hay que compartir esta información a legisladores información y de mina para que puedan ellos saber bien la situación y de ahí ya este poder promover de manera oportuna ¿verdad? y también pues es lo que les comento el ignorante que no conocen esta información científica luego tampoco conocen la gravedad que provoca en la salud y lo que les genera la carga económica que les genera al mismo gobierno al Estado ¿por qué? porque el alto consumo de azúcares ya vimos que no nada más se produce obesidad sino que síndrome metabólico y eso es lo que te genera gasto porque fíjense se ha visto que por ejemplo este esto es una diapositiva del doctor que nos la compartió para poder también estarla compartiendo se ha visto que hay gente normal que tienen este con peso normal pero que tiene una disfunción metabólica entonces 40% de este 70% tiene una disfunción metabólica y vean acá con la gente con obesidad la gente con obesidad por ejemplo este no toda la gente con obesidad tiene trastornos metabólicos entonces lo que te genera el verdadero gasto de millones de todos los medicamentos que se gastan en la hipertensión en la insistencia renal en la diabetes en todos los trastornos metabólicos este ácido úrico triglicéridos colesterol en sangre que esto te lo va a generar el alto continuo y vemos como por ejemplo esta esta triada asesina es una carga descomunal para los gobiernos ahora si los gobiernos supieran esto entonces pues a lo mejor si lo moderarían un poco más ahorita ya se está viendo un poco más pero falta mucho todavía por hacer entonces estamos viendo pues que esto es una grave transmisión al derecho al bebé a ser amamantado y que es lo mejor tanto para el bebé como para la mamá entonces el legislador tiene que saber que en el momento en que al bebé no se le proporciona alimentación al seno materno entonces se está violentando su derecho en todos los sentidos entonces de una manera inconsciente estamos siendo o bueno no siempre inconsciente nada muchas veces muy consciente tanto padres de familia trabajadores consumidores gobiernos todo el mundo está siendo como el caballero de la industria de fórmula y así ha sido por décadas y por eso están tan posicionadas entonces ¿qué más podemos hacer o cómo podemos contrarrestar? bueno entre todos hay que promover perdón proteger que es parte de lo que les estoy diciendo es para proteger respetar de respetar si una mamá te va a amamantar cuatro años cinco años seis años siete años no la critiques no la invadas no le digas al contrario respétala promuévele dile qué bueno felicidades promover en todos los espacios posibles si es una mujer embarazada dile la recomendación de lactancia para que al menos sepa cuál es su 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 marco ¿verdad? de este su marco mínimo orientarlas apoyarlas impulsar en la medida que se puede hacer el legislador pues regular o si está en un hospital regular eso denunciar cuando están estas manos en práctica le pongo aquí que la verdad es que es tarea de todos el proteger la infancia de las futuras generaciones en parte de los derechos humanos por ejemplo está el decreto de que todos los adultos somos responsables de todos los niños del mundo en todo momento entonces ¿qué quiere decir eso? que si por ejemplo yo veo un niñito solito en la calle yo como adulto y lo veo ahí solito es mi obligación como adulto ver qué está pasando con el niño no lo puedo nomás dejar que se siga de largo ese niñito sino que hey mi hijo ¿qué pasó? ¿qué sucede? ¿ándaste perdido? ¿qué está pasando? y ya direccionas con algún policía con algún niñito gubernamental donde corresponda pero no puedes dejar al niñito así o sea es tu obligación porque luego ya estás incurriendo en una omisión entonces todos los adultos somos responsables de todos los niños en todo momento entonces todos los bebés de este de este planeta todos los adultos somos responsables entonces somos responsables de que tanto protegemos respetamos promovemos orientamos apoyamos impulsamos denunciamos y regulamos entonces esto es bien importante porque no es tanto que está siendo invasivo no al contrario si no lo haces estás omitiendo una responsabilidad que corresponde a todos los adultos entonces parte de los pasos es por ejemplo que podemos hacer de manera un poquito más concretada porque se veía su idea ¿qué tal? dar la recomendación oficial ya deja que la mamá decida las familias decidas da la recomendación oficial da la información completa comparte el impacto negativo que es el listo de fórmula lo que va a implicar para la familia el gasto en todo su contexto y si aún así la familia decide usar fórmula pues ya eso ya no te corresponde a ti a ti lo que te corresponde es dar la recomendación oficial como es y que es para todos los países no es nada más para estos países que están en vías de desarrollo es para los países pobres no es para todos los países para todos los derechos entonces tú le das un marco mínimo a la mamá por donde hasta qué tanto se puede mover entonces si la mamá sabe que el mínimo son dos años entonces pues va a hacer todo lo posible para hoy a lo mejor ya no va a alcanzar los dos años pero al menos va a alcanzar un año y medio o un año o los seis meses de manera exclusiva que ya es un súper avance pero si tú le dices ay es que lo más que se puede son seis meses entonces ya para la mamá ya un mes se le va a hacer suficiente entonces no eso marca toda la diferencia en las familias paso dos lo que les comentaba ahorita este proteger no vas a recitar fórmula no vas a distribuir fórmula si ves a alguien hacerlo detener a esa persona decir hey no porque porque la fórmula hace daño este por ley no se pueden distribuir fórmulas en otros países respetar las mínimas leyes que existen las mínimas y también se supone que los trabajadores de la salud tampoco pueden ni recetar ni distribuir fórmulas entonces conoce tus leyes tienes que conocer cuáles son las leyes que te amparan y te amparan a los a los a las familias ¿Por qué? Pues porque eso es lo que también te va a dar a ti cuál es tu marco entonces si alguien viene y te dice oiga es que no puede estar recomendando eso ¿Cómo no? Aquí viene mire en este artículo viene ¿Por qué no lo vas a recomendar? No pues es que es un lío y es que eso nos va a generar muchos problemas esta es la norma oficial que corresponde es lo que corresponde que yo le conté a la persona usted me está diciendo que no lo haga entonces ya lo reporta ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas bueno tampoco así a lo mejor no es de forma más amigable puede sensibilizar de una manera linda armoniosa ¿verdad? a la gente para que también la gente se sume a esta dicha tan fuerte y el papel del Estado pues es garantizar los derechos que es su razón de ser ¿verdad? Este los derechos de los de la población y también establecer políticas que sean libres de conflicto de interés eso es lo que corresponde como como gobierno y bueno este pues también impulsar a la gente porque la verdad es que la lactancia es lo más hermoso lo más maravilloso y es la mayor esperanza para nosotros y nuestras futuras generaciones muchísimas gracias aquí les tengo a mí en los diferentes espacios aquí pues yo todavía lo estaba amamantando de hecho a este campo de trabajo fue un trabajo de campo y algo que hizo la diferencia fue que yo por ejemplo cuando se me estableció de que iba a haber trabajo de campo yo desde ahí yo dije bueno yo estoy amamantando y yo me tengo que llevar a mi bebé conmigo entonces también uno va marcando que tanto por ejemplo tu tu jefe que eso es un cuartísimo problema ahorita la la cuestión laboral con las mujeres este pero también desde ahí cuando tú marcas esos esos lineamientos con tu propia lactancia entonces los jefes es una forma de sensibilizarlo entonces también hay que hay que hacer valer esas leyes ahorita ya hay en muchos países hay muchas leyes que protegen a la mujer poquito ¿verdad? aunque sea hay una aquí en México por ejemplo tenemos derecho a una hora para amamantar claro no es para nada lo suficiente pero hacer valer esa hora y decir que yo estoy amamantando y esa hora yo hubiera traerme mi leche yo hubiera o alguien me va a traer a que yo amamanté mi bebé para que se vaya haciendo cultura de lactancia nuevamente aquí están pues todas las referencias que utilizo y estoy en la orden que no me va a traer que no me va a traer Gracias.